bueno este ante todo muy buenas tardes en este rato no que ya estamos en la tarde ya para lo cual éste puede presentar la creación de una página web con wordpress y dominio gratis y hosting gratis ya para lo cual nos vamos a direccionar rápido a google luego escribimos primo en esta parte como vemos aquí primo escribimos y nos saldrá esta opción para nosotros ingresar a esta hermosísima este para crear nuestro dominio y lo más importante que es gratuito ya para lo cual vamos a hacer un ejemplo ya a ver voy a empezar en el caso mío ya ya voy a poner el nombre de mi empresa ya de molesto de rocas ya en esta parte vamos a poner una extensión que son gratuitos como .ga.tk y otros más si ponemos .com es obvio que nos va a cobrar porque tiene un costo el .com de haber .ga.tk vamos a comprobar como vemos aquí este nos dice gratis en esta parte gratis ya cuando nos dice gratis entonces vamos vamos a finalizar la compra como también acá vemos que tiene otras extensiones que es gratis también .tk.ml.cf.gq ya vamos a finalizar la compra y así vamos creando nuestro dominio gratuito ya está estamos aquí y para lo cual vamos a seguir los siguientes procedimientos vamos a escoger la fecha que va a ser por 12 meses y vamos a continuar con la creación del dominio ya y aquí como vemos nos va a pedir este ya introducir nuestro nuestro correo en nuestro gmail ya ya completando este vamos a poner verificar mi dirección del correo electrónico y así y eso es el proceso para crear nosotros nuestro dominio ya y acá dice este esto me sale porque yo ya lo creen este nuestro dominio con la cuenta que tenemos acá de gmail con esta cuenta ya lo creí y ya y como ya lo creí yo ya yo ya lo tengo mi dominio no creado y ya es el proceso para nosotros crear nuestro dominio con free no como también a otras plataformas que quedan gratis no para crear nuestro dominio ya en lo cual ya pasando en todo el registro y todo eso ya vamos a ir para alojar nuestro dominio que es muy importante si no 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 tiene función de nada sin sin el alojamiento pasamos a para escribir en google bellet post disculpe por mi inglés que todavía estoy en práctica ya escribimos bellet post y nos va a salir este esta parte y en esta parte vamos nosotros a ingresar en nuestra parte que nos indica y aquí rellenamos todos nuestros nuestros datos nuestro dominio nuestra contraseña todo y para lo cual yo ya lo cree ya para hacerlo más rápido este profesor ya ya lo cree todos los pasos ya lo tengo y ya cerrando esta pestaña ya 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 creando todo eso me da un código no que obviamente yo lo anoté en mi blog de notas y acá lo tengo acá lo tengo mira para ingresar tengo para lo guiar menos al cpanel y acá tengo y voy a ingresar aquí control v para eso es es favorable anotar de todo esto para que lo de una manera más rápida listo yo voy voy a escoger un idioma que es español porque en inglés son otros idiomas se me va a hacer un poquito dificultos a ver es pan y se espan y se espan y son estando bien acá esta vez no falta lentes ya que como vemos ya de ingresa a mí sepan el y para esto es que necesitas registrarte no como estamos de cerrados ya ya siguiendo siguiente ya bien y en esa parte cuando ya estamos adentro nosotros podríamos crear de dos formas no de wordpress que es de la manera profesional como también de una manera más rápida no pero lo más recomendable es que hasta ahora hasta donde yo lo hice es mejor crear de la parte profesional no de la parte remota que de lo de lo de la parte rápida te puede salir este un poquito difícil no es dificultoso es que se te puede fallar en algunos fluyings o puede ser en el wordpress que puede empezar a fallar a los temas u otra cosa no ya que yo lo vi hasta ahora y ya ya para lo cual para crear este el word el wordpress vamos a irnos este ahí donde dice administrador de archivos para eso es importante ponerle en spanish para nosotros de una manera más fácil ya en esta parte ya entrando adentro este aquí vamos a encontrar nuestro dominio alojado dentro de nuestro sepan y ya ya encontrando adentro nosotros tenemos que eliminar para instalar nuestro wordpress remota nosotros tenemos que eliminar esa parte de todo esto donde dice esta parte de todos estos archivos tenemos que eliminar ya lo vamos a eliminar y luego descargamos el wordpress en google ya descargamos y luego lo alojamos ya en esta parte para lo cual nosotros eliminamos todos nuestros archivos y luego lo alojamos adentro dentro del ht2 ya dentro del ht2 aquí tenemos que subirlo con esta parte ya con esta parte de esto este ya y después de subirlo por si acaso yo tengo aquí mi documento que es este ya descargado acá vemos el wordpress 5.4.2 es la última versión que está wordpress yo lo descargué no de la plataforma de wordpress oficial ya y luego lo alojé aquí lo descomprimí y luego lo alojé ahí ya lo alojé y luego después ya tienes tu wordpress en decir blanco no esté para iniciar la instalación no lo vamos a encontrar como ahorita lo vemos aquí con una vista administrativa ya vamos a proseguir con toda la instalación y todo eso ya esto es mi dominio acá vemos mi dominio y ahorita este como está limpio mi wordpress me aparece así ya ya y para nosotros iniciar la instalación remota lo primero que le vamos a hacer es eliminar y luego este crear nuestra base de datos no crear nuestra base de datos ya aquí lo que existe el base de datos vamos a eliminarlo y luego otra vez crear nuestra base de datos y lo más importante tus datos tu acá como dice tus bases de datos esta información es muy importante para nosotros instalar nuestro nuestro wordpress remota ya para lo cual yo ya lo tengo anotado aquí en mi en mi blog de notas que se me facilita a mí no para cualquier cosa y ya yo lo tengo aquí y ya y así ya después de la instalación nos vamos a wordpress ya éste para ya empezar a crear nuestros nuestro header nuestro footer con también el contenido puede ser un slide y así no ya ya para lo cual ya para lo cual empezamos primero con la instalación de algunos plugins ya ya acá como vemos ya instalamos recién este elemento ya para lo cual éste lo vamos a eliminar ya lo vamos a desactivar primero y luego lo aplicamos y nos vamos a la parte de este para de reciclaje de reciclaje ¿no? ya plugins ya está desactivado y ahora nos vamos a eliminar aplicar ¿no? aceptar ¿no? aceptar y nos vamos ya está ya está no hay nada en entradas no hay nada en apariencia ni un tema instalado nada ya para lo cual vamos a agregar un nuevo plugin ya vamos a instalar un plugin a ver lo primero de Elementor ¿no? que es bastante grande Elementor ahí está Elementor ya y aquí tengo este acá también otro complemento de Elementor también esto es nosotros lo que debemos instalar ya lo que yo debo instalar instalo vamos a tener bastante paciencia como es en esta parte ¿no? ya y bueno en esta parte es que me salió un poquito de falla profesor y de esta parte no pude avanzar ¿no? es esta que me salía y esa era mi falla como le estaba preguntando ya ya falló al actualizar yo lo presioné o también le podría dar bueno le podría dar un freeze y me sale para activarlo el internet está un poquito lento ya está ya está cuando le doy un freeze eh o si un recargo ya me sale para activar y cuando yo lo activo no sé si es el problema el problema del elemento ya una vez activado y todo eh ya cuando empieza a grabar ¿no? este a crear mi 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 hooter eh se me sale un poquito de falla ya está ya está ya está activado este elemento como vamos a ir a plugin ya está activado acá dice desactivado como vemos ya está activado el plugin ya está activado el plugin ya en seguida vamos a ir este a agregar otro nuevo ¿no? otro plugin que es este ehh un complemento que es una un menú y me acuerdan y por fin a menú así ahí está como vemos acá está el nombre para crear nuestros menú como es inicio este luego servicios contactos este luego también puede ser galería portafolio dios profesor aquí ya tenemos activado en la menú y vamos instalando un nuevo tema que es la apariencia de apariencia de apariencia donde está el momento acá está la apariencia y nos vamos a temas ya vamos a instalar un nuevo tema ya un nuevo tema que es gelo y aquí escribimos ello como se escribe ya está ahí ya nos va a salir la carga el interno es que está dentro y acá está el nuevo elemento está cargando ya está terminado este de cargar y vamos a presionar donde dice instalar instalamos la Gracias por ver el video. 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 Vamos a páginas y agregamos... Ya, acá... Y en esta parte vamos a agregar... Y en esta parte sería dependiendo... A la planificación de cómo nosotros hemos hecho este... O la estructura de cómo la hemos hecho nosotros... O cómo queremos que sea nuestra página web, ¿no? Con esa estructura, ¿ya? Para lo cual, este... Yo les muestro aquí un ejemplo de que yo ya lo tenía este hecho... Como también este... Eh... Otra persona lo podrían hacer de esa misma manera... Eh... Acá tengo mi plan... Y ya... Acá vemos este... También, ¿no? Que todo... Que todo un creador de página web debe hacer, ¿no? Los objetivos... Eh... Misión... Misión... A dónde... Queremos llegar, ¿no? Con nuestra... Visión... Y también en la misión que nosotros vamos a cumplir... Este... Con... Creando esta página web, ¿no? De cada persona o de nosotros mismos... Para nuestros negocios, ¿ya? Acá como vemos, este... Yo tengo acá una estructura que... Que va a ser creada por inicio... Quienes somos... Servicios... Contáctenos, ¿no? Ya... Lo más... Principales... Ya nuestra misión y visión... Que siempre... Debe... Que a... Ningún página web le debo faltar... Otra visión y visión... También este... Qué solución le vamos a mostrar a nosotros... Como... Empresario, ¿no? Como... Mi empresa... El servicio... Reparación de... De PC... Reparada... Preparación... De laptops... Diseño web... Creación... Este... Ya... Luego... Podríamos mostrar... Este... Otro servicio... Ya... En... Contáctenos... Podríamos hacer... Nuestros datos personales... O redes sociales... Nuestra ubicación... Todo eso... Se puede crear... Con Elementor... Y... Con el... Fluving... Que... No... Con el tema que es... Eh... Hello... Ya... Ya... Aquí... Yo puedo llegar... Este... Profesor... Y... Y... Discúlpeme... Si no llega a lo más... Allá... No... Al... Al objetivo... Profesor... Pues... Si le he entendido... Gracias...